You feel the words were spoken, people and I'm true I said I know, but I... Lares pa ti es complicato de hacer como men ayasuah No es cuestión de esfuerzo yo no sigo siendo igual No es para joddeh pero ya que estamos pa' Vas a sufrirte, vas a sentir inutil Hoy por mi mañanon carajo pa' ti Como siguen las fiestas debajo de mi botin Más de los mimo colgao como husterin Cuando vomito es cuando salgo lo mejor de mi rap Me suena rap. No on the ground no me chi Pero podéis separar a los humanos de los MC Se que volver atrás, volver como la si A la raíz es cuando el rapper ha dicho Paso de esos rappers que hablan sobre Lizzy Echaran en crisis, llorar a cristales Sigo pasando de los maqueteros convencionales Más de lo mismo sin prejuicios musicales Pierdo el juicio asesino a los escales Cuando rapeo me olvido los modales Muy durísimo, durísimo hay que darle Más de lo mismo de hueso y carne Chica tiene fuego o candela para darme de paso Incitarme a cambiar, trácame a borracharme por ahí Jamás a bailar, legalizado no Plantamos en febrero Se beba la olla como se beba el dinero Prisioneros de los medios, entre críos los petos Pero conmigo no, si que se quitan la careta Ellos se reinventan, pa' tener más ventas Que pague papel a puerta, que acabe lleno de ventas Y en silla de ruedas, mejor sin ellas Que se arrastre, se las arregle como pueda No buscase, amigo, cuando rapea No, que maldica es tu nombre cuando lo veas Robo la moneda de fotos de los deseos Volverás a casa, trazos y por correo La cosa está mala, va a estar peor Beats electrónicos, tanto voltaje Calcina en tu traje, tú pillas drenaje Mi DJ chicha con la mano de un ángel Yo hablo de vomitar tanto hasta perder 3 kilos Sin perder ni una pizca de clases de estilo Sigo con las verdades que más dañan Cuando acabe contigo me dirás ¿Qué extrañas tus entrañas? Eres el niñito rico que va de delincuente Espérate a que te encuentre Tu papá dice, es mala gente, no lo frecuente A su hija, polla, que sale solo inocente Más de lo mismo que esperabas El brillo de mis ojos nunca se apaga Cuando saco la bolsita, se te cae la baba Chica, que dame la pena a ti Quítate la fraga, agarra mi mensaje Dirigido a futones Hoy el cielo parece el mar y caerán tiburones Y chivados con los pies del cemento Que se pasaron de soplones De que en la polla no llegan ni a cojones Se descogestionan los hippies coloqueando Son cabrán como si estuvieran resfriado en pleno verano Insano forever, fumando moda Yo digo serie B, hay tempen hijo de puta